A quien recién Víctor Cruces mencionaba, hace 87 días estuvo en la banca de Bolivia en esa victoria de la selección chilena frente a los altiplánicos 2 a 1 en la Copa América del Centenario. Julio César Valdivieso, le agradecemos su gentileza con ADN Deportes. ¿Cómo le va? Un saludo a todas las chilenas, un saludo, muy buenas tardes. Nos escucha bien, imaginamos que está en La Paz. ¿Qué es lo que proyecta para el partido de mañana después del triunfo el otro día ante Perú? No, no, yo vivo en Cochabamba. Ah, muy bien. Yo creo que va a ser un partido disputado en la medida que seguramente Chile lo deje y respira a Bolivia. Chile juega seguramente con la intensidad que jugó en la Copa América, no tendrá problemas seguramente en ganar el partido. Es una selección muy sólida, una selección que hace mucho tiempo viene jugando junto, por lo tanto creo que el triunfo de Bolivia es importante y a Perú, pero de todas maneras yo soy realista, no me gusta vender humo, tengo que decir las cosas como son y creo que Chile es el gran favorito el día de mañana. Sí, y sin embargo, Bolivia estuvo a punto de sacarle el empate a la Copa América. Sí, no era el árbitro, sí, no era el árbitro y el INE que se inventaron el penal seguramente era un empate seguro, pero el fútbol se gana con goles y ten suerte y obviamente también muchas veces, ustedes saben más que nadie, el torneo pesa mucho, de repente Chile pesa mucho, Brasil, Argentina, Uruguay y no tanto Bolivia, Venezuela, que somos de repente, hasta ahora de repente, las ciencientas de los torneos. ¿Tú crees que ese partido lo van a tomar como referencia pensando en lo que se puede dar mañana? Y te digo porque el Turbía está harto el partido, Bolivia complicó mucho, Chile llegó varias veces, la selección nuestra no pudo jugar como habitualmente lo hace, ¿crees que será algo para utilizar como un mecano y replicarlo mañana o no? Yo creo que pasa por el planteamiento de cada técnico, ¿no? De todas maneras, siempre ha sido un rival muy peligroso la selección chilena, respeto mucho las individualidades y el gran trabajo seguramente que dejó Vielsa a San Paolo y ahora lo está siguiendo Pizzi, en todo caso, como local, Chile está obligado a salir a ganar el partido, ¿no? ¿Qué te pareció el otro día el equipo en el triunfo ante Perú, ahora con la dirección técnica de Hoyos? Bueno, lo mío era primero un proyecto para Qatar 2022, ¿no? Lo mío no era, y es bueno que sepan, convocar a gente ya mucho mayor que de repente podría darle lugar a los jóvenes, simplemente pensar en Qatar 2022, ser uno de acá en el fútbol nacional y en la selección moliviana. Para ganar dos o tres partidos y asegurarme mi puesto para quedarme cuatro años, ese no era el proyecto de Valdivia, ese proyecto mío era otro. De todas maneras, nosotros es bueno que sepan que en los tres partidos que dirigió Valdivieso en La Paz, tuvimos más del 70% de posición de pelota frente a Uruguay, Venezuela y Colombia a su turno. Y el otro día Bolivia tuvo el 57%, me parece. Entonces, quiere decir que nosotros éramos más, de repente, más teníamos la pelota, pero de todas maneras, el triunfo es muy bueno. Obviamente que en la eliminatoria hay que ganar con goles, y espero que mañana sea un muy buen partido. Como boliviano, espero que nos vaya bien, que podamos ganar el partido, pero siendo realista, creo que Chile tiene una gran ventaja de lograr el triunfo el día de mañana, ¿no? Ya le vuelvo a decir, siempre y cuando entren concentrados, mentalizados y jueguen seguramente con intensidad con la que han jugado la Copa América. Julio, ¿a usted los jugadores le hicieron la cava? ¿Un grupo de jugadores lo apuñaló? Podría ser, no, no, yo creo que... Mira, yo he sido futbolista, he pateado pelota durante 22 años por muchos lugares del mundo, y he tenido el privilegio de jugar en Cobrelo, en Chile, ¿no? Yo creo que el futbolista es lo más sano, lo más honesto de la vida. Yo, por lo menos, donde he jugado, he jugado en siete países distintos fuera de Bolivia, en doce equipos profesionales, y en todos, absolutamente en todos, he jugado por mi capacidad. Y nunca, nunca, gracias a Dios, se dio suplente, pero aquella vez que me tocaba cualquier clase de técnico, lo respetaba, y trataba de trabajar para, obviamente, jugar y ser titular. De todas maneras, se comenta mucho hoy en día de la cama, se comenta mucho de muchos, no solamente en Bolivia, ¿no? En muchos lugares del mundo que se trae, que los jugadores hoy en día, obviamente, hacen lo que quieren. Yo creo que una selección, a la selección van los mejores de cada país, y a la selección tienes que tener el privilegio, y tienes que saber que es un privilegio para ti estar en una selección. Tiene que ser motivo de orgullo. Yo pienso que no hay un solo futbolista que piensa, seguramente, porque no juega en el clavo al técnico. Sería una barbaridad. Quiero creer en la honestidad del futbolista. Y, obviamente, en que lo nuestro era otra cosa, era otra clase de, obviamente, de proyecto. Ustedes, fíjense, en la Copa América de Estados Unidos, ¿no? Ustedes le metieron, si no me equivoco, seis o siete goles a México, ¿no? Y en México tiene una constelación de estrellas, un fútbol muy demorado económicamente, bastante alto, de mucho nivel. Y nosotros que tenemos, de repente, el futbolista, que el más representativo que tenemos es Martins, que juega en Chile, que juega en la China, no juega en España ni en Italia, ¿no? Entonces, ahí hay muchas diferencias. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que pasa. Son 11 contra 11, pero quiero tomar el paso de 10 meses por la selección como un paso que es una etapa más en mi carrera como técnico. Y, obviamente, veremos qué es lo que pasa de aquí en más. ¿Estuviste de acuerdo con lo que hizo Hoyos? Porque veo la lista y está Rald, Rodríguez, Centeno, Flores, Escobar Arce, seis jugadores mayores de 30 años, entre 31 y entre 38 años. ¿Estás de acuerdo con eso, con llamar más experimentados o no? Por eso le digo, lo mío era un cambio que el país, la dirigencia y nosotros los que hemos tenido el privilegio de llegar a una Copa del Mundo y jugar, de ser instrumentos en una Copa América, y el país entero pedía un recambio en la selección nacional. Y, obviamente, el único que se animó fue Julio César Valdivier, que llevamos en la Copa América. Debutaron, imagínense, jugadores de 30, 32 años, que eran los más experimentados, en una Copa América. Así como también, muchachos de 18, 19 años, conmigo han debutado cerca a 17 futbolistas en mi paso por la selección boliviana. Y todos de 23 años, 22, 19, 18. Entonces, algo de bueno estábamos haciendo, que todo el mundo lo veía así. Imagínense, debutar en una Copa América frente a nada más y nada menos que Argentina, frente a Chile y, obviamente, Panamá, que nos volvió a ganar, nos ganó en el minuto 87, ¿no? Entonces, yo considero que con cuatro días de trabajo que tuvimos para la Copa América, cuatro señores periodistas, no se puede pedir que un equipo sea campeón, ¿no? Una selección como Bolivia, diciendo que nosotros no somos una potencia mundial ni sudamericana a nivel, en el contexto futbolístico. Entonces, aquí el problema no ha sido futbolístico, ha sido un problema con un dirigente que yo he tenido, ni siquiera yo, un problema externo, porque yo convocé a un futbolista, o invité a un futbolista de 17 años de la Ciudad de La Paz, a una concentración de la selección, invitado, por si acaso. Yo no sabía que ese dirigente tenía problemas personales con el papá de este jugador. Entonces, de ahí que se enseñó, que es el secretario general de la Federación Bolivia de Fútbol, que se enseñó conmigo y decía que le iba a sacar el momento más rápido posible. Y así fue. Entonces, mi rol es ser técnico, no ser detective, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso es Bolivia, y le deseo mucho éxito. Le deseo, de todas maneras, no hubiese convocado jugadores de 39, 38 años, ¿no? Y hubiese seguido apostando para Qatar 2022, como tiene que ser, porque nosotros, vuelvo a decirles, no tenemos jugadores en Italia, Francia, España, Alemania, ¿no? Nosotros tenemos, como le vuelvo a decir, Martínez, que es el representante más grande de la Argentina de Bolivia, que juega en la China, ¿no? Y dicho sea de paso, en su momento, Peckerman desistió de jugar con o convocar a Jackson Martínez, que dicho sea de paso, juega en China, porque él considera que Jackson Martínez no está jugando en un juego competitivo, imagínense, entonces, la pequeña gran diferencia que hay con nosotros, ¿no? Desde Cochabamba, Julio César Valdivieso, ex técnico de la selección boliviana, ex jugador también de Cobreloa, y seleccionado en su país, en conversación con ADN Deportes. Muy breve, Julio César, dos preguntitas para el cierre. ¿Qué información tienen ustedes allá en Bolivia con respecto a Yasmany Campos? ¿Estaría siendo considerado titular? ¿Traía una lesión al jugador que hizo un golazo de tiro libre en ese partido que tú dirigiste en la Copa América Centenario frente a Chile? La verdad que si te digo que he estado siguiendo de cerca, no te diría si jugará, porque después de que hemos salido de esta salida traumática de la selección nacional hace dos meses atrás, no he sabido nada de fútbol, más que el otro día que he visto el partido. En todo caso, juegue quien juegue, yo creo que ustedes tienen mucha superioridad en este momento individual y colectiva por los años de trabajo que tienen, y obviamente por los jugadores que tienen jugando los mejores, seguramente en las mejores ligas del mundo, ¿no? En todo caso, vuelvo a decir, si Chile tiene la intensidad que tuvo en la Copa América, seguramente no tendrá problema en sacar adelante el partido. Ahora, si se relajan, seguramente el triunfo que ha tenido mi selección en la ciudad de La Paz va a ser importante, ¿no?